A finales de julio se conoció la sentencia sobre los acusados de Gedei Misik, del campamento de la dignidad, y tal como se podía esperar de la justicia marroquí, que es un oxímoron, pues la sentencia ha sido brutal, y entonces hay que responder, hay que salir a la calle. No nos podemos quedar neutrales ante esta injusticia, y al fin y al cabo, aquí tenemos a los Borbones, allá tienen a Mohamed VI, y el pueblo saharaui necesita todo nuestro apoyo, toda una actitud de rebeldía, y tenemos también mucho que darles, y también tenemos mucho que aprender de ellos, de su constancia, de su saber hacer, de su paciencia, y de su dignidad. Sí, hemos concentrado el día 28, y hoy denunciamos los juicios que se han pasado en la mitad del mes pasado, que se han pasado a los presos políticos de Gedei Misik, el famoso campamento de la IUN, y también las asistencias que han salido en contra de esos presos después del tribunal militar, vemos que no se ha cambiado nada, que se ha alargado el tiempo solamente, las mismas estendencias de lo que es el tribunal militar sigue lo mismo, o más peor, que no hay derecho en Marruecos, no hay leyes, no hay tribunales, todo se hace desde los órdenes militares, de los órdenes de la Casa Real, de los órdenes de la inteligencia, del Mahzén, no hay juzgados libres, no hay juzgados que persiguen unas líneas de derechos sobre los derechos humanos, sabemos que es un juicio que no tiene ningún derecho, y estamos manifestando y hacemos concentración con nuestros amigos que nos apoyan desde aquí, para poder cambiar un poco los asuntos de los tribunales que se han salido el mes pasado. ¡Suscríbete al canal!